¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy voy a confeccionar una mesa con unas sillas infantiles usando toda la madera que puede encontrar acá en este pequeño taller Tanto la mesa como las sillas van a ser armadas de una forma muy simple, lineal para no tener muchas complicaciones lo que sí, vamos a usar el método de caja y espiga y también el método del colado para armar el tablero de la mesa siempre aprendiendo un poquito más de lo que es carpintería Con este método de trabajo les garantizo que tanto la silla como la mesa van a quedar armadas de una forma muy segura y fuerte Como siempre espero que este video les sea de mucho provecho con música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y bien mis amigos, así es como hemos terminado con este pequeño proyecto. Lo que es la pintura será para otra oportunidad porque este trabajo me lo encargaron así, sin pintar. Espero que les haya servido el video Hasta la próxima mis amigos si Dios permite Hasta entonces y gracias